Es tan difícil decir adiós Cuando se dice desde el corazón Cuando el vacío que has dejado es tan inmenso Pero tu amor sigue latiendo aquí en mi pecho Hay tantas cosas que quiero decirte Tantas caricias rotas desde que te fuiste Estás presente en cada momento y en cada rincón Si todo ha sido un sueño Quiero volverlo a soñar Para decirte gracias Por todo lo que ha sido Gracias por haberte conocido Por llenar mi vida de color Por llenar de fuego el corazón Por estar ahí Aguantando mis cambios de humor Por eso yo, mi amor Te doy las gracias Y si la vida me diera elegir Sin duda volvería a vivirla junto a ti Volver a dormir Volver a dormir a tu lado Para descubrir Que todos mis sueños empiezan Y acaban volviendo contigo por siempre Te juro no lo puedo entender Porque el destino a veces puede ser tan cruel Te puso en mi camino y ahora te aparta de él Si no es en esta vida Si no es en esta vida Más allá te buscaré Para darte las gracias Por lo que tú me has dado Gracias por haberme enamorado Por llenar mi vida de ilusión Por llenar de fuego el corazón Por estar ahí Aguantando mis cambios de humor Por eso yo, mi amor Te doy las gracias Por llenar de fuego el corazón Gracias por todo lo que has sido Gracias por haberte conocido Por llenar mi vida de color Por llenar de fuego el corazón 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 Por estar ahí aguantando mis cambios de humor Por eso Dios, mi amor, gracias, gracias. Gracias.